El frío quema Las bajas temperaturas en Imata hacen que nuestras mejillas tomen un color rojizo Sumadas a las corrientes de aire, hacen de los pobladores personas con rostros cuarteados por el frío En lo que va de la temporada, se han registrado temperaturas de hasta 15 grados bajo cero El martes 10 de julio, estuvimos a casi 13 grados bajo cero El tsunami está más o menos alto, 18 grados bajo cero Es el frío que se va a hacer el más alto Pero va a ser de mayo a septiembre Por esta época Sí, por esta época Esta es la época en donde hace mucho más frío Que en el resto, sí, junio y julio Agosto ya vienen los vientos, los fuertes vientos Empieza a bajar ya Septiembre y después ya llega ya Se calma, sí En las madrugadas, ¿a qué temperaturas se llegará? Es la más alta, como se puede decir Será 14 estamos, 14 a 15 estamos en grados bajo cero Cuando el día comienza, nos recibe un aire helado Las pequeñas lagunas que se forman por el río están congeladas El frío es tan intenso en la madrugada Que el suelo que pisamos también está congelado Podemos ver las botellas Y algunos restos de basura en las calles Cubiertos por una capa blanca Que no es otra cosa más que hielo La hora avanza Son casi las 8 de la mañana Y apreciamos que el pasto y las piedras Siguen cubiertos de hielo En la mañanita hace frío Ahora ya está poco, ya está calentado En la mañanita el agua se hiela Sí, en la mañanita el agua se hiela Pero no aguanta Hasta el zapato se pasa frío Hasta el bar Cuando madrugas en otro sitio A ver a sus vecinos así En las madrugadas ¿Más frío? Sí, a las tardes ya está Y su hijito se ha enfermado ahora O está sanito normal todavía Sí, está sanito normal todavía ¿Cuántos añitos tiene? Dos años, cinco meses ¿Y hasta qué hora pastea? Desde las 8 hasta las 12 de la tarde Sí Oh, bastante frío ¿Todos los días es así o hoy día está más calentito? Hasta mes de junio, hasta agosto todavía ¿Frío? Sí ¿Cuánta ropa tiene usted puesto para no congelarse? Acá se me ha puesto como cinco acá ¿Y sigue sintiendo frío? Sí Lo que sientes, los talones, el pie, esta parte ¿Más frío? Sí, es 80 en la mañana Ahorita me siento al talones ¿Fuerrío? Sí, talones Tengo un hielo que está congelado Y el salindro, ve eso así Allá en el salindro, está congelado total Según señalan los pobladores de Imata El frío este año es más intenso que el anterior El invierno recién comienza y amenaza con ponerse aún más crudo Los astragos comienzan a sentirse Imata es una zona ganadera que alberga aproximadamente 35.000 cabezas de alpacas Las primeras muertes ya se han registrado Hasta hoy han muerto el 8% de cabezas de ganado El pasto está seco Los animales comienzan a enfermar y enflaquecer Las muertes masivas pronto se harán sentir Sí, la lluvia ha sido completamente con el viento Y eso ha perjudicado mucho al final Se ha dejado comer y por el estrés mismo Las alpacas se están abortando El frío también está afectando lo que es los ovinos Los ovinos normalmente los ganaderos de este sector Los tienen albergados en corrales El frío obliga a los pobladores a vestir mínimo con tres chompas y dos pantalones Aún así el abrigo parece insuficiente La pobreza en esta zona no les permite tener una efectiva atención en salud No hay colca yo digo Ah, desde colca se viene hasta acá a tenerse Sí ¿Y a cuánto tiempo está colca? Queda colca Allá ¿Cuánto tiempo más o menos se vive? En moto, ¿en cuánto tiempo ha venido? ¿Una hora? Sí ¿Y no hay posta en colca? No ¿Y cuánta gente vive en colca? ¿50, 20, 100? 50, no creo 50 por ahí 50 personas ¿Y todos los que se enferman tienen que venir acá? Sí Los niños son los más perjudicados El ingreso a los colegios ha sido retrasado hasta las 8 y 50 de la mañana Para proteger a los estudiantes del único centro educativo El José Antonio Encinas Franco de Imata La precaución parece insuficiente Algunos tienen que caminar 30 minutos para llegar a tiempo Otros lo hacen por dos largas horas Depende de sus estancias, ¿no? ¿Cuál es la más lejana? Hay estancias que pueden ser dos horas, hora y media, media hora Su movilidad, ¿no? Que básicamente es la bicicleta O algunos de sus papás los traen como otro Cuando se va generalmente es un bicicleta Entonces depende de las distancias ¿Cuánto tiempo tienes encima para no congelarte? Tres ¿Tres chompas? Sí ¿Cuántos pantalones? Dos ¿Y sigues sintiendo frío? Un con cinco, con cuatro, sí ¿Y si vienes con dos chompitas, mamá? Te hace frío ¿Mucho? Sí ¿Los compañeritos son de acá también o viven en anexos? Algunos son de acá, algunos son de otro sitio ¿Y los que vienen de los otros sitios, cuánto demoran en venir? Dos horas, una hora, media hora ¿Y se tienen que venir a pie? Sí, a pie o en bicicleta o en moto ¿Qué tiempo ahorita? ¿Cuánto te has demorado para llegar hasta acá? Demoró unas media hora Unas media hora ¿Y tienes que caminar todos los días así? A veces no, a veces voy en bicicleta Este colegio atiende a 170 estudiantes en los niveles de primaria y secundaria Es el único centro educativo que tiene nivel secundario en todo el distrito Por lo que hasta aquí llegan estudiantes menores de todos los anexos que quedan a más de una hora de camino en moto Trasladarse diariamente sería muy agotador Por eso la parroquia del distrito implementó un internado para darles más facilidades Tenemos el apoyo del internado Hay un internado aquí en el distrito que está básicamente subvencionado por el padre Franz en parte de la parroquia que la averga más o menos entre 35 y 40 los estudian Ya, bueno, a hora y media, a dos horas ¿A pie o en motocicleta? No, esos van en bus que va a Espinar hasta cierta parte se quedan ahí, de ahí recién entran El internado están vienen aquí, están 15 días salen un fin de semana sábado, domingo y retornan otra vez y otra vez están internados 15 días Hemos pasado unas 5 horas en este alejado distrito El frío ha disminuido pero ya se sienten las corrientes de aire Están aproximadamente las 10 y 30 de la mañana El frío ha desentido pero comienza a sentirse ya un poco de viento En horas de la tarde el viento va a ser mucho más fuerte La rutina en Imata y sus anexos está cubierta de hielo Aun cuando se acerca el mediodía y el sol trata de hacerse notar se pueden apreciar los restos de hielo en las aguas que los pobladores almacenan Aquí no hace falta un refrigerador Lo tienen al natural Tan natural que resulta peligroso Las madrugadas son heladísimas Las mañanas están acompañadas de un sol que no calienta y las tardes son amenizadas por el silbido de los vientos Así se vive en Imata ¿Se atrevería usted a venir hasta este pueblo olvidado en pleno invierno?